Música Eres como el hielo frío, eres como un árbol seco que tiene un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado en alguien que ni ella se quiere, mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio, yo no quería que se enamoraran, pero no me hizo caso y perdió Porque te amo, si tu corazón no me has dado Porque te extraño